Un trabajo en equipo, en conjunto, fundamentalmente de salud pública, del ministerio, en coordinación con el ayuntamiento municipal, que todos, este gobierno fundamentalmente, están muy interesados y dando pasos positivos para erradicar el coronavirus. Entonces, hoy anunciamos este operativo para los empleados de todas las instituciones, hacerse de la prueba. Eso incluye también empresas privadas que nos soliciten ese servicio. El Ministerio de Salud Pública viene realizando pruebas a toda la población en general. Hoy nos toca un punto importante aquí en la provincia de Duarte, y es el ayuntamiento municipal de San Francisco Macorincha, donde se realizarán más de 1.500 pruebas a todo el personal de trabajo de aquí del ayuntamiento. Tenemos pruebas rápidas y pruebas PCR, toda la que necesite la población dominicana. Tenemos pruebas. La ciudadanía solo tiene que acudir al llamado de salud pública, ya sea mediante las instituciones donde trabaja, o si cualquier persona no trabaja en ninguna institución. Puede dirigirse directamente a nuestra oficina provincial y allá se les realizará su prueba, ya sea rápida o prueba PCR. Muchos, hasta el día de hoy, han crezado por COVID, de los cuales 14 no son de la provincia de Duarte. Y en cuidados intensivos solamente tenemos 5 pacientes y no tenemos ningún paciente con un ventilador. O sea que la cosa está buena. Vienen las fiestas navideñas, vamos a mantener el distanciamiento físico, vamos a salir con nuestra mascarilla, lavarnos bien las manos. Si estamos contaminados, quedémonos en la casa. Vamos a proteger nuestro vecino, vamos a proteger nuestros familiares también. Vamos realizando los levantamientos en cada lugar, donde le vamos a establecer la cantidad de personas que usted puede albergar en su negocio. Después que le establezcamos ese número de personas, vendrán saciones para las personas que no las cumplan. Vamos a hacer un plan. Vamos a hacer lo que establece la ley. Vamos a hacer las normas del Ministerio de Salud Pública. Este es un trabajo en equipo. La Alcaldía, el Ministerio de Salud Pública, la Regional de Salud Pública, el Hospital San Vicente de Paúl. Y todas las personas que queremos que este país eche hacia adelante.